It's like Christmas, it's a bedtime prayer It's like a little white flowers, all been burned La Dios nunca conociera tantos desengaños que saben ayer Cuando diera, ¿por qué no crecieras? Volverte así siempre con tu candidez Porque la esperanza que vige en tu vida durará por siempre Y nunca supieras cómo es la vejez When tomorrow comes, I'll be on my own Feeling frightened out the things that I don't know When tomorrow comes, I'll look up to the sky And in the dark dark, and I'll sing it alone I'll sing it alone, and I'll sing it alone I'll never be when I get you back I'll never be when I get you back I'm doing it, I'm doing it, I'm doing it Inspiración y amor Por eso yo te amo Porque eres más lo que a mí he soñado Porque eres más lo que a mí he ¡Vuelve el otro!